Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así, peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Tienes al tigre a perder a jugado Kuduro, morena, conmigo te espera De lado a lado, de lado a lado Dile una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Ella conoce una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la playa serena Haría todo para conquistarla Esto se olvide la pena, mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho a beber Rápido, lento, suave también duro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro, mamá La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Muévelo Oh Insuperable Inigualable La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Hey, anex